Bueno y en otro tema de salud, la clínica Centro Nueva Vida tiene programado el inicio de un nuevo programa de prevención de las adicciones en jóvenes, sobre todo en lo que se refiere al alcohol, el cigarro y drogas como la marihuana. Centro Nueva Vida es el primer centro de atención primaria para las adicciones. Lo que nosotros hacemos es prevención. Ok, la prevención es el auge del momento, nos dimos cuenta de que las adicciones nos sobrepasan, no es trabajo nada más de salud mental, es un trabajo conjunto de la sociedad, de los padres, de las escuelas, esto es muy grande. Entonces el esfuerzo es entre todos, trabajamos con Centro de Integración Juvenil, con UNDEX, con SISAME, nos vinculamos todos para dar la mejor atención. Y este año empezamos, como les digo, con los jóvenes que ya están dentro del programa y jóvenes que se nos están enviando, ya que algunas escuelas para bien han decidido realizar antidoping para la inscripción de sus alumnos. Entonces eso es un factor de protección grandísimo. No se les está negando la entrada a la escuela, simplemente se les está brindando apoyo y se está protegiendo al resto del alumnado. Hemos tenido una respuesta grandiosa de las escuelas, agradezco todo el trabajo que hacen los maestros, los directivos, principalmente trabajo social. Estamos trabajando activamente y conjuntamente. Lo que estamos haciendo es dar seguimiento a los jóvenes que ya estaban dentro de un programa, porque la escuela los refirió como una condición para que el alumno continúe en la escuela, protegiéndolo tanto a él como a los compañeros que están en su entorno.